¡Vamos a bailar su panguito! ¡Esta noche, Drácula! Híjole, este tema nada más escuchamos las trompetas, parece que son las trompetas del tren de Guamantla, Tlaxcala, la ciudad de los tapetes, porque empieza así, dice! ¡A ver cómo empieza, dice! ¡Nada más escucha esas trompetas! ¡Ya suéltamela! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Se lleva a tus jefes no me quieren! ¡Has de ser muy borracho! ¡Muy andariego! ¡Como los vagos sin rumbo! ¡Has de ser así! ¡Por eso tus jefes no los quieren! ¡Dicen! ¡Dicen tus jefes que a mí no me... ¡Vamos a bailar! ¡Videocroducciones! ¡Yo me abrito y me saco a beber! ¡Esa noche, Drácula Internacional! ¡Dicen que yo soy un gran guerrero! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No te deduzco sólo pa' poder! ¡Esa noche, equitante de nuestras caras! ¡Joder, mejor de los enos que quieren! ¡Drácula! Yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un mago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Este tema se lo voy a dedicar al famoso Mauricio Nunca te dejaré Es parte de su suelo, es como su duermo, es como su duermo Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor, nadie nos va a separar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y qué vento me quiere? ¿Cómo se llama? ¿Y qué vento me quiere? Ahí, señor Vamos a ver Dicen Sonido Drácula Vamos a bailar Los vamos, los vamos, los vamos Drácula internacional Ahí está para el famoso Que a mí no me quiere Para el famoso El famoso Y yo me hago Y me salgo a beber Vamos a bailar Dicen que yo soy un gran despiego Ahí está para el famoso Y que te gusta Señora La de acá Desde el barrio De la famosa loma larga Joden Ya presente hoy Quieren Ya llegaron a escenares de sabor Y que yo nunca te dejaré Y que yo nunca te dejaré Dicen los jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Ese tema es para Miguelito Nieto Soy un gran querido Es un grupo No es cosa Miguelito Nieto Joden 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 No sé lo que quieren Ponte otra vez Dicen los jefes que yo soy un vago Que soy borracho Mientras yo aquí también ¿Qué harás? ¿Qué harás? Pero A pesar de que yo aquí Tus jefes no me quieren Dicen Y que yo nunca te dejaré Porque eres Vamos a bailar Supongo México Nada ni nadie Nos va a separar Drácula Internacional Porque eres tú Y a todos pichas Vamos, vamos Y nos va a separar En la primera intervención Drácula Oye nada más que sabor Ah, dicen Que cantenla Dicen 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 Y yo me abrito En el próximo sábado Donde nos vamos Licenciados Hay agua mantla Zaragoza Donde se pone Se goza Allá nos vemos Ciudad de los tamperos Y que te busco No va a joder Juro Subtacito Vamos a bailar Joder Dicen No sé Lo que quieren Si yo te amo Y siempre te amaré Es lo nuevo De lo nuevo Los sonidos Dicen Dicen Tus jefes Que yo soy Un mago Ajá Que soy borracho Y un loco También Pero no saben Que yo a ti Te amo Y que yo nunca De verdad La pataleta Atlantelulco Viernes Por 11 de enero La presencia De mi compadre César Juárez Sonido Fantástico Amor Nada ni nadie Mi compadre Sonido Trácula Gui Mancata Invita a toda la bandota Porque eres tú Flexipanía Mi amor Dicen Nada ni nadie Nos va a separar Vamos a bailar A bailar Discos Donde nacen Los éxitos